En una reunión, el canciller de la República, Lisandro Rosales, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, dialogaron los temas del interés común de la agenda bilateral, entre ellos el apoyo de la reactivación económica que Honduras gestiona en Rusia, adquisición de fertilizantes a bajo costo para respaldar a la agroindustria, entre ellos el apoyo de los productores afectados por las tormentas tropicales, ETA e IOTA. También ha sido un momento muy importante para Honduras para exponerle al señor canciller y a su equipo el plan de reconstrucción y desarrollo sostenible después del paso de las tormentas ETA e IOTA que dejaron muchísimo daño en territorio hondureño con un impacto económico muy importante. También hemos revisado y analizado la perspectiva del balance sobre las relaciones bilaterales entre nuestros países y esto pues nos hemos comprometido a mantener un diálogo permanente en diferentes instancias y con la presencia de nuestro encargado de negocios aquí en la ciudad de Moscú y el fortalecimiento de nuestra embajada viene a ser un espacio muy importante para mantener este diálogo político de manera integral. Además de la agilización en la entrega de las vacunas Sputnik V al país, el canciller anunció que ya se hizo el primer envío de la dosis y de igual manera se hará otro pedido. Por otro lado, se dialogó sobre la implementación del Acuerdo Básico de Cooperación que fue suscrito entre Honduras y Rusia en 2017 y que establece la revisión cada dos años de los temas de cooperación, entre ellos sobre seguridad y capacitación de funcionarios de los órganos competentes. Entonces, prestamos especial atención regulando los esfuerzos para luchar contra la pandemia del COVID-19. Tenemos un contrato firmado el mes pasado. Ya se ha realizado el primer envío de los de vacunas y el segundo envío está planeado para mañana. Hoy el señor ministro y su delegación se encontrarán con el Fondo de Inversiones Directas ruso que coordina la colaboración de Rusia con nuestros socios extranjeros. Atraemos la atención también a que la colaboración en la esfera de la sanidad requiere esfuerzos para estabilizarlo a largo plazo. En el acuerdo, ambos cancilleres también conversaron sobre asuntos políticos y económicos, entre ellos la relación de Rusia y el sistema de integración centroamericana y el balance de la relación comercial entre ambas naciones. Para Televisión Nacional de Honduras, Lina Turcios.